Espíritu Santo Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues Tú me iluminas Mi cuerpo es un templo En donde solo Tú habitarás Cuando llenas mi vida con Tu poder Mi cuerpo tiembla Y mi alma también Es que es tan grande Tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida Eche de este lugar Quémame con Tu fuego Derrama los ojos Cierma los ojos Tocame Quedándome Hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Yo Solo en Tu presencia Es donde quiero estar En esta humilde En esta humilde Espíritu Santo Toma Tu lugar Tocame Quebrándome Dirígeme Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Venga que a mi vida Venga que a mi vida Eche de este lugar Quebrándome 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 Y con tu fuego Tú conmigo, quebrándome, dirígeme Quiero ser tu voluntad Espíritu Santo Espíritu Santo Lléname ahora mismo en este lugar Tú conmigo, quebrándome, satúrame, dirígeme Tócame, quebrándome hasta que tenga que llorar Espíritu Santo Lléname, quebrándome, Espíritu de Dios Tú conmigo, quebrándome Tú conmigo, quebrándome Quebrándome, quebrándome, dirígeme Yo quiero ser tu voluntad Tocame, Espíritu Santo Tú conmigo, quebrándome, dirígeme